Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Cristian Canales. Deseo que estén muy bien en casa, practicando todas las recomendaciones de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Hoy les voy a hablar del contenido, producción de texto, borrador, revisión y versión final. Espero que estén atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Bien, comenzaremos con las siguientes interrogantes. ¿Qué es producción de texto? ¿Cuál es el proceso para la elaboración de texto? ¿Cuáles son los temas para producir texto? Ahora bien, comenzaremos con el tema asignado, producción de texto. Esto da manifestación verbal completa que se produce con una intención comunicativa. Desde esas perspectivas tenemos que producción de texto son las siguientes, los poemas, noticias, informes, cuentos, novelas, recetas, adivinanzas, entre otras. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para la producción de texto? 1. Se debe visualizar la actividad. 2. Se debe reunir información. ¿Cuál es el proceso para la elaboración de texto? 1. Realizar borrador. En esta parte se escriben ideas que le darán sustento al texto. Se organizan y se plantean de acuerdo a la necesidad de la actividad. 2. Revisión. Todo texto antes de ser presentado y debe ser revisado como mínimo una vez. Se recomienda revisarlo varias horas después de haberlo escrito para poder vislumbrar cuáles correcciones se deben realizar. 3. Versión final del texto. Esta es la última etapa donde el lector final del proyecto se trata de unificar los criterios en el caso que un editor haya intervenido. Si observan a la par, tenemos un ejemplo sobre un texto. 4. ¿Qué aprendimos hoy? 5. Producción de texto es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención comunicativa. Entre ellas están los poemas, noticias, informes, cuentos, novelas, recetas, adivinanzas, entre otras. En una producción de texto se debe, uno, visualizar la actividad. Dentro de la visualización tenemos dos interrogantes. ¿Qué debo hacer al momento de producir un texto? ¿Y qué debo de escribir en el texto como según la interrogante? Posteriormente, pasamos a reunir la información de lo que va en el texto. Luego de reunir la información, llegamos al proceso para la elaboración. Por lo tanto, en el proceso de la elaboración tendremos tres. Uno, borrador, revisión y versión final. Con ayuda de sus padres elaborarán la siguiente tarea. Redacta en tu libreta un cuento corto siguiendo los tres procesos para la elaboración solicitando la ayuda de tus padres. Borrador, revisión y versión final. Estos tres procesos deberán ir en el cuento corto. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!